Así es, en este momento el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa de interés nacional. De inmediato vamos a escuchar las palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PCV. Bueno, buenos días a toda Venezuela. Estamos acá desde la sede del bloque de la patria, diputados y diputadas de la revolución bolivariana, electos a la Asamblea Nacional. Y hemos convocado para el día de hoy, porque queremos hacer algunos anuncios al país, a nuestra patria. Queremos anunciar hoy una serie de acciones y movilizaciones, distintas movilizaciones que vamos a tener en los próximos días. Nos acompañan el día de hoy, Taí Ojeda, hija de Fabricio Ojeda, Juan Carlos Garrido Ojeda, nieto. Santiago Garrido Ojeda, nieto. Y África Garrido Guevara, bisnieta de gran Fabricio Ojeda. Mártir de la revolución venezolana, mártir de nuestro pueblo. Un político extraordinario, pero sobre todo un gran patriota. Y parte de los anuncios que queremos hoy formular son los siguientes. El bloque de la patria y el Partido Socialista Unido de Venezuela, al tomando político, hemos hecho solicitud formal al compañero presidente Nicolás Maduro, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y en pleno ejercicio de sus funciones como presidente, que dada la proximidad del 23 de enero, sea hecha pues una gran movilización nacional en toda Venezuela, para recordar, en toda Venezuela, pero con epicentro en Caracas, para recordar los hechos que marcaron una traición más a nuestro pueblo, de parte de aquellos que estaban dirigiendo el pacto de punto fijo con las élites de la burguesía, por ese momento dirigido, por supuesto, por el imperialismo. Recordemos de dónde viene el pacto de punto fijo, dónde fue firmado el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo, en verdad es el pacto de Nueva York, donde las élites políticas llegan a un acuerdo, y luego pues eso es refrendado, eso luego es refrendado aquí en Venezuela por estos partidos. Originó el 23 de enero una serie de movimientos, hasta la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez, y de ahí surgieron líderes, y surgió un gran movimiento popular nacional, que fue traicionado por aquellos que, a palabras del propio Fabricio Ojeda, lo que hicieron fue cambiarse unos por otros, cambios de unos por otros, con el mismo servilismo a quienes nos habían dominado durante muchísimos años. Y de ahí uno de los nombres más sonoros, importantes, con mayor liderazgo, es la figura de Fabricio Ojeda. Es bueno para los jóvenes de Venezuela, los muchachos venezolanos, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos recordemos quién era Fabricio Ojeda. Fabricio nació el 6 de febrero de 1929, en Boconó, en el estado de Trujillo. A los 17 años se inscribió en el partido Unión Republicana Democrática, URD, con 18 años trabajó como maestro en la escuela primaria de la Creole Petroleum, en Cabima, en el Liceo de Mágoras Chávez. A los 19 años se viene a Caracas. Es importante esto por la figura y la trascendencia de Fabricio Ojeda para los movimientos revolucionarios que ocurrieron en Venezuela luego del 23 de enero del 58. Con tan solo 20 años es designado como funcionario en el estado de Monaga, nuestro estado de Monaga, y ella se casa con Dalia Díaz. El 23 de agosto del 52 es detenido en Maturín por la Seguridad Nacional. A los 23 años. A los 25 años, inicia estudios de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, trabajando para los periódicos La Calle y El Heraldo. A los 26 años comienza a trabajar en el diario El Nacional, cubriendo la fuente de Miraflores. A los 28 años se suba al movimiento civil de resistencia a la dictadura, en el año 57, en las filas de la Junta Patriótica, de la cual fue presidente. En 1958, con 29 años apenas, resultó electo diputado por el Distrito Federal, por la Unión Republicana Democrática. En 1962, a sus 33 años, renuncia, mediante carta pública, al cargo de diputado, para sumarse a la lucha armada en contra de la traición del pacto, al pacto de punto fijo, o del pacto de punto fijo al pueblo. 12 de octubre de 1962, con 33 años, es capturado por el Ejército y condenado por el Consejo de Guerra Occidental a 18 años y 8 meses, con apenas 33 años de edad. 15 de septiembre de 1963, a sus 34 años, se fuga de la cárcel de Trujillo, junto a un grupo de compañeros guerrilleros y militares, y se reintegra a la guerrilla, donde obtiene el grado de comandante del Frente Guerrillero, José Antonio Páez. Tuvo como responsabilidad, la presidencia del Frente de Liberación Nacional. En 1966, con tan solo 37 años, Fabricio baja de la montaña, en medio de las contradicciones que tenía la izquierda en ese momento, teniendo gran afán, o como tarea principal, reorganizar las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, el 17 de junio de 1966, es capturado en la Guaira, y recluido en los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, para que cuatro días después, 21 de junio de 1966, hace 50 años, el año pasado, es asesinado por los organismos represores del Estado, con la colaboración de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, su cuerpo fue encontrado en el calabozo, con evidentes síntomas de agresión, dijo la prensa, la derecha, el gobierno, y todos los medios de comunicación, que se había suicidado. Tenía solo 37 años, Fabricio Ojeda. Un luchador, 37 años, muchacho, joven, joven venezolano, tu edad, 37 años. Hoy nosotros, reivindicamos, la figura, de Fabricio Ojeda, y el gran polo patriótico, las fuerzas revolucionarias, hemos solicitado formalmente, al compañero presidente de la república, para que se inicien todos los trámites, necesarios, para la incorporación, de Fabricio Ojeda, al Panteón Nacional, como mártir, mártir, de las luchas revolucionarias, en Venezuela. ¡Fabricio, 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 creo que, pocos honores, le estaríamos todavía rindiendo a Fabricio, con eso. El presidente Nicolás Maduro, ha informado, luego de nuestra solicitud, que no esperemos mucho, que de manera inmediata, de manera inmediata, y que para este 23 de enero, nosotros acompañemos a Fabricio Ojeda, desde el cementerio, hasta el Panteón Nacional, para ser recordados, como unos héroes y mártires, del movimiento revolucionario venezolano. Nosotros estábamos en la asamblea, editamos este libro, Luchar hasta vencer, una compilación, de los escritos de Fabricio Ojeda, La Guerra del Pueblo, del año 66, entre otros. Creamos inclusive la condecoración, la orden Fabricio Ojeda, en la asamblea nacional, para ser entregada, a los parlamentarios, de esta cada actuación. Sabemos perfectamente, que una solicitud, de esta naturaleza, ante la asamblea nacional, la decoburguesa, va a ser rechazada, por esa asamblea. Y en el marco, de la situación, de emergencia nacional, el desacato de la asamblea nacional, inexistente, porque no existe, el presidente Maduro, ha dado las instrucciones, para que, ya mañana mismo, esté saliendo en caseta oficial, el decreto, que lleve, los restos, y que, autorice, llevar los restos, compañeros, camaradas, Fabricio Ojeda, hasta el Panteón Nacional. Un compromiso, porque es bueno recordar, el marco, el marco, en la que estábamos, en el año, en esos años, después, de la, de la caída, de Pérez Jiménez, Fabricio, en su carta, la comienza, escribiendo de esta manera, distinguidos colegas, en el primer aniversario, 30 de junio del 62, de la suspensión, de las garantías constitucionales, un grupo de estudiantes, de la Universidad Central, y yo, hicimos una promesa, de extraordinaria significación, estábamos, en el cementerio general del sur, frente a la tumba, de Alberto Rudas Mesone, uno de los tantos jóvenes caídos, en la lucha por la libertad, así arreglaba la cuarta república, sus problemas políticos, asesinando y persiguiendo, y desapareciendo, allí levantamos las manos, y las voces, y juramos, que el sacrificio, de nuestros mártires, no sería en vano, juramos continuar sus pasos, y cumplir su obra, para que la sangre derramada, retoñase, en nueva vida, para el pueblo, así inicia su carta, dirigida, a todos, a la asamblea nacional, al presidente, y vicepresidente, de la asamblea nacional, con el valor, de hacer lo que hizo, siendo diputado, con la firmeza, y la audacia, además de creer, en lo que hacía, el reconocimiento, a los caídos, ahí estaban, jurando, frente a un compañero, asesinado, por las bandas armadas, de las cuales, ya por ejemplo, Ramón Jaluc, era diputado, para la época, cómplices, todos ellos, de los asesinatos, pocas voces, se levantaban, en ese momento, en contra de la dictadura, y vos, que se levantara, era perseguida, y desaparecida, ¿cuántos, como Fabricio Ojeda, dicen las estadísticas, 11 mil, ¿verdad? 11 mil 41, muchachos y muchachas, desaparecidos, asesinados, muertos, 3 mil, todavía no han aparecido, cerca de 3 mil, recordamos, cuando, llevamos el cuerpo, de Noé Rodríguez, a la Asamblea Nacional, y estaba su madre allí, 40 años después de asesinado, sus verdugos, ya en, situación de enfermedad, por lo menos, tuvieron un gesto, humano, de decir, dónde estaba Noé Rodríguez, 40 años después, ¿cuántas madres, cuántos hermanos, cuántas esposas, cuántos hijos, jamás vieron a sus padres, el papá de Claudio Faría, tenía Claudio un año, asesinado en Chacao, compañero aquí, ¿cuántos, y cuántas, estudiantes, campesinos, y hoy vemos esa Asamblea Nacional, divorciada totalmente, de lo que significa, para un país, una Asamblea Nacional, disuelta, por ellos mismos, llena de contradicciones, llena de contradicciones, los verdugos, del año, 63, y todos los años subsiguientes, queriendo ahora, aparecer como víctimas, o del 58, aparecer como víctimas, ellos son perseguidos, por la revolución, nosotros, nosotros ni perseguimos, ni desaparecemos, ni asesinamos a nadie, somos, bien consecuentes, eso sí, con nuestros mártires, y este reconocimiento, a, a Fabricio Ojeda, nos llena a nosotros, en verdad de, un, una gran pasión revolucionaria, una gran pasión revolucionaria, que sea Fabricio el primero, de los mártires revolucionarios, que vayan al Panteón Nacional, que dieron su vida, dieron su vida, por las ideas, por las ideas, yo voy a, es bueno que la lean los jóvenes, esta carta, es una, una cosa extraordinaria, la carta, los que no lo han visto, decía, decía Fabricio, el 23 de enero, hubo solo esto, un cambio de nombres, la oligarquía explotadora, los servidores del imperialismo, buscaron acomodo inmediato, en el nuevo gobierno, el poder político, había quedado en manos, de los mismos intereses, y los instrumentos, de ese poder, seguían bajo la responsabilidad, de las mismas clases, claridad de concepto, y al final, decía, hacemos armas, contra la violencia, la represión, las tor, todo lo que dice Fabricio aquí, era lo que ocurría, en esa época, que en Venezuela, las torturas, el peculado, tomamos las armas, contra las depravaciones, y la traición, no lo hacemos, por romántica concepción, de la lucha, ni sometidos a otra decisión, que a la nuestra, solo comprometida, con Venezuela, no hacemos, la guerra, contra las fuerzas armadas, en su conjunto, en cuyo seno, nos consta, por experiencia personal, y por la acción conjunta, que libramos en enero, del 58, se han formado oficiales, cuya única ambición, es también, la nuestra, ser útiles a la patria, y servir a la grandeza, a su grandeza, y soberanía, no hacemos las armas, contra el ejército, la hacemos, contra quienes, sirven a los monopolios, extranjeros, causantes de nuestra pobreza, hacemos la guerra, contra los asesinos, de estudiantes, de obreros, de campesinos, hacemos la guerra, contra los que roban, y comercian, a nombre de una democracia, falsa, hacemos la guerra, contra los que siembran, el hambre, la angustia, y el dolor, de la familia venezolana, hacemos la guerra, contra una vida, de corrupción, de odios, y de intriga, en fin, hacemos la guerra, para que la aurora, de la libertad, y la justicia, resplandezcan, el horizonte, de la patria, es correcto, correcto, totalmente, muy claro, estaba Fabricio, de esto, muy claro, hermano, muy claro, totalmente, en esa época, era tan depravado, el gobierno de los adecos, que hasta diputados, de acción democrática, muchos venían de su fila, recuerden que, acción democrática, era un partido, según su doctrina, de izquierda revolucionaria, decía un diputado, el pidió la riba mata, el gobierno no quiere guerrilla, citado por Fabricio, pero tampoco quiere prensa libre, mítines, ni manifestaciones, ni ejercicio cabal, de las libertades públicas, por eso, sus bandas armadas, realizan salvajes actos, como el efectuado, el sábado, en las oficinas y talleres, del Clarín y la tarde, o como asaltaron, en el liceo Miguel José San, allá en Maturín, y asesinaron a Gary Millán, y asesinaron a tantos jóvenes, todo el cuerpo de la constitución, y todas las manifestaciones, de la constitucionalidad, están acribillados, por los hechos del gobierno, de Rómulo Betancur, José Octavio Jiménez decía, Senador, tengo varios hijos, y prefiero verlos morir en el combate guerrillero, antes de caer asesinados en las calles, por las bandas armadas de este gobierno, no le daban alternativa a la juventud, joven que en un liceo destacara, políticamente, era perseguido, y no importa la edad que tuviera, así era la derecha, y decía Fabricio, y me enorgullece los planteamientos, del compañero José Vicente Rangel, que a nombre de mi partido, Unión Republicana Democrática, expresó la voz y sentimiento, de toda su militancia, y que yo interpreto, como un mandato inexorable, José Vicente Rangel, siempre consecuente, con los perseguidos, con los desaparecidos, con sus familiares. Y concluye, concluye Fabricio, y yo estoy seguro que los que estamos aquí, diputados y diputadas de la patria, nos hacemos eco de esto, nos hacemos eco de esto, en la carta, convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento, que hice ante ustedes, defender la constitución, y leyes del país. Si muero, no importa, otros vendrán detrás, que recogerán nuestro fusil, y nuestra bandera, para continuar con dignidad, lo que es ideal, y deber de todo nuestro pueblo. Abajo las cadenas, muera la opresión, por la patria y por el pueblo, ¡viva la revolución! Fabricio Ojeda. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria y la patria! ¡Viva la revolución coligoriana! ¡Viva! Quisiéramos que esas cosas no hubiesen ocurrido, pero son los retratos de la Cuarta República, que hoy, de cara del fascismo amarillo, o anaranjado, o lo que queda del blanco y del verde, quieren imponerle a Venezuela. Quieren imponerle a Venezuela. Así como Bolívar le dijo a Mr. Irving, que la mitad de los pobladores habían muerto, y que la otra mitad estaba dispuesta, a seguir el mismo camino, así decimos hoy los diputados y diputadas revolucionarias, seguir el camino de Fabricio Ojeda. La ruta de Fabricio Ojeda, por la paz, por la libertad, y por nuestra patria. ¡Viva Fabricio Ojeda! ¡Viva! Si hay alguna pregunta... La primera pregunta la hace Manuel Cobera, de Benevisión. Buenos días. Desde la oposición, se ha estado expresando que van a hacer hincapié este año en la agenda electoral. De hecho, para el jueves, se tiene previsto, según se informó ayer desde la bancada de la MUT, que se va a hacer un emplazamiento al CNE para que anuncie la fecha de las regionales, también de las municipales. ¿Cuál es el correo de enero? Anuncia a la oposición una movilización, precisamente para también exigir elecciones. ¿Cuál es la posición del PSUV frente a esto? Bueno, comienzo por el 23 de enero. El 23 de enero estaremos nosotros en las calles. Con seguridad estarán las fuerzas revolucionarias nuevamente defendiendo la revolución. Hemos hecho esfuerzos para que la oposición venezolana, pseudo-democrática, esa que anda por ahí, entienda que no nos vamos a dejar tumbar. Le hemos dicho de las mil maneras posibles que no nos vamos a dejar tumbar. Y no dejarnos tumbar significa defender esta constitución cueste lo que cueste. Así como Fabricio lo hizo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. No tenemos ninguna duda. No sé hasta dónde están dispuestos ellos a llegar. Ellos a llegar. Nosotros sí sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Que la oposición venezolana hoy diga que quiere elecciones regionales pero en verdad es un problema problema de ellos. Yo creo que ya el CNE hizo un anuncio el año pasado fue de un cronograma. Lo que sí debemos recordar es que todo está retardado por culpa de la oposición venezolana que se inventó un referéndum que ellos sabían que no había. Paralizó al CNE porque el CNE tenía que disponer pues todo para para el referéndum. Ahora, esa derecha venezolana vuelve otra vez a sus cartas, ¿no? La carta de las elecciones y la carta de la conspiración. Así como nosotros dijimos que la mesa de diálogo no puede servir para que ellos reediten lo del año 2002 que mientras estaban sentados en la mesa de diálogo en un hotel estaban ellos conspirando en Plaza Altamira. Nosotros no lo vamos a permitir. Por eso se creó el comando antigolpe. y lo ratificamos ante el país. Nosotros vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar. Llámese como se llame. Tenga el cargo que tenga. Sea de la familia que sea. No vamos a permitir que las pesadillas de cuatro o cinco se conviertan pues en los dolores de todo un pueblo. Que respeten la Constitución. Nosotros estamos obligados a hacer que la respeten. Si no respetan la Constitución para eso está la misma Constitución y las leyes. El gran polo patriótico estará listo. Lo hemos dicho. Elecciones cuando el CNE llame elecciones. No tenemos problemas. Siempre ha ocurrido eso. No tenemos doble cara. No tenemos doble cara. Ahora, de los partidos políticos de la oposición que ellos vean que van a hacer si siguen la ruta democrática o si se van a la conspiración y al golpismo. Nosotros en esto de verdad lo ratificamos. seremos total y absolutamente inflexibles. Sí, correcto. Tienen hasta que renovarse. Ahorita no hay partidos políticos en la oposición. Según entienden. No hay partidos políticos que cumplan primero con la ley. Pero bueno, eso es problema de ellos. Nosotros estamos enfocados 23 de enero Fabricio Ojeda al Pantío Nacional. Segunda pregunta Andrea López venezolana de televisión. Andrea López venezolana de televisión. Hola, buenos días. Aprovechar el momento también para conocer detalles del proceso de carnetización que se va a realizar este viernes 20 de enero y también quisiera conocer la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela referente a las recientes declaraciones que realizó el dirigente de oposición Capriles Radonsky calificando el proceso de diálogo como una estafa. Muchas gracias. Bueno, perdonen que nos distraigamos del objetivo fundamental de esta rueda de prensa que es anunciar la actividad del día lunes 23 perdón, debo decir lo siguiente que quede claro Fabricio va a ir tal como tú lo dijiste Santiago Santiago, ¿no? No es que lo vamos a llevar y lo vamos a sacar del del cementerio y no, Fabricio debe ir al Panteón Nacional con todos los honores de uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos con la Fuerza Armada escoltándola y nuestro pueblo Fuerza Armada en ese libro La Guerra del Pueblo ahí está plasmada la Unión Cívico-Militar ahí está tal cual y nuestra Fuerza Armada estará ahí acompañando a Fabricio Ojeda y le haremos los honores respectivos a lo largo de toda la marcha y le pedimos como dijo el presidente Maduro a la derecha dejen quieto el que está quieto aquí no va a haber ni elecciones generales aquí no va a haber ni renuncia al presidente aquí no va a haber ni abandono del cargo aquí lo que va a haber es revolución y más revolución proceso de carnetización es parte de esto Erika Farías creo que va a dar una rueda de prensa próximamente para dar los detalles pero invitamos pues a todos los venezolanos y venezolanas que se inscriban allí y con respecto a lo que dijo Capriles en verdad en este país nadie le para lo que diga Capriles no voy a nombrarlo aquí ese pavoso ese pavoso ese es como la gente que anda por ahí me están persiguiendo el comando antigolpes dándose propaganda ellos mismos métanme preso no vale nosotros el comando antigolpes está pegado a la ley totalmente lo que nos vamos a permitir son las conspiraciones y vamos a permitir la violencia salen ellos a defender a los que bueno imaginemos un momento un ejercicio de pesadilla dijera un poeta amigo a la oposición en el gobierno donde estaría el pueblo de Venezuela cuanto Fabricio Ojeda tendríamos que inventarnos nosotros para salir a la calle que tengan el valor imaginemos eso la persecución a nuestro pueblo a nuestros muchachos que harían con la OVE por ejemplo que harían con la universidad bolivariana que harían con la UNEFA que harían con la misión vivienda con la misión sucre que harían con las empresas del estado que harían con las pensiones privatizarían privatizarían absolutamente todo PDVSA electricidad cantebé todo y el pueblo venezolano pasaría a ser una cifra nosotros aprendimos con Hugo Chávez que el pueblo venezolano no es una cifra es un nombre un apellido una cédula una dirección un problema y una atención gracias compañera siguiente pregunta Marcos Colombo de Televen buenos días para todos quisiera pedirle disculpas de antemano diputado por ser un poquitico del contexto de la prueba de prensa solamente quería conocer Marcos perdón Colombo solamente quería conocer la posición del bloque y del partido con respecto a lo que fue el asesinato del trabajador de Televen el pasado domingo ya que pues ha causado cierto revuelo no solamente en su hogar sino también en las personas que día a día lo seguían cuál es la posición que mantienen ustedes gracias si mira lamentamos profundamente el asesinato de este joven venezolano lamentamos profundamente lamentamos el dolor de su familia de todo el gremio artístico como venezolano y de todos los venezolanos pues hay venezolanos es lamentable nosotros no ocultamos jamás no queremos jamás hemos querido tapar el sol con un dedo donde hay un problema lo atacamos buscamos la solución del problema y lamentamos además que trate de politizarse un hecho de este tipo meterle un tinte político politiquero que trate por ejemplo de señalarse que el gobierno es el culpable que el gobierno fue el que lo hizo nosotros a menos que tengamos una investigación bien seria pudiéramos acusar a alguien que es lo que se está haciendo una investigación muy seria y esperamos llegar a los culpables y presentarlos ante el país a los responsables de la muerte de este joven ayer por ejemplo cumplió años Robert Serra 30 añitos asesinados o Taisa cumplió en estos días ¿verdad? o Taisa 7 de enero jóvenes venezolanos asesinados en verdad lo lamentamos profundamente yo tuve la oportunidad una vez que fui a a Televen una entrevista con José Vicente él se acercó a saludar yo lo saludé yo no lo conocía con mucho afecto y nos duele profundamente el asesinato de cualquier venezolano pero también da tristeza cuando alguna gente quiere politizar un hecho que en verdad todos deberíamos estar lamentando a su familia en nombre de los diputados nuestros toda nuestra solidaridad nuestro acompañamiento y nos queda ahora encontrar los responsables de ese hecho y que se haga justicia como debe hacerse como debe hacerse gracias cuarta pregunta Luisana Álvarez de Radio Nacional de Venezuela buenas tardes queríamos saber cuál es el cronograma específicamente de lo que será o para lo que será esta actividad de gran impacto para la nación el traslado del líder revolucionario hasta el Panteón Nacional y que si este paso abre paz si esta actividad abre paso a lo que será llevar a otros mártires hasta estos espacios históricos gracias Luisana primero de el primero que debe salir es el decreto que ya debe estar saliendo el día de mañana si no salen el día de hoy pues con fecha de hoy porque apenas le dijimos al presidente más bien el presidente uno pide disculpas por no hacer estos reconocimientos antes en verdad pedimos disculpas a su familia y al pueblo de Venezuela y claro que si debe haber debe ser las puertas para abrir así como entró Juana Ramírez el avanzador como entró Negro primero los olvidados los olvidados Manuelita si de toda la vida bueno nosotros estamos obligados moralmente los revolucionarios a recordar a nuestros mártires y ponerlos en el lugar que deben estar y coincide todas estas fechas mira fíjate coincide ¿no? porque 23 de enero luego tenemos el primero de febrero nacimiento de de Zamora el 2 de febrero 2 de febrero ya es el aniversario de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez llegó la revolución a Venezuela 3 de febrero el nacimiento del gran mariscal de Ayacucho 4 de febrero 25 años de la rebelión militar de los jóvenes revolucionarios militares Fabricio el 6 cumpleaños Fabricio el 6 cumpleaños Fabricio ¿ahuién está cumpliendo año? hoy está cumpliendo año Juan Carlos 12 de febrero batalla de la victoria 15 de febrero congreso de Angostura 27 y 28 de febrero los mártires del 27 y 28 de febrero el mal llamado el Caracazo sí el día de nuestro pueblo 5 de marzo nuestro comandante todos todos los días nosotros estamos recordando cosas bueno el 28 tenemos ya los 200 años de la batalla de de Mucuritas un estado apure eso no le gusta recordarlo a la derecha nosotros sí nos gusta recordar nosotros nos gusta sino que como quisiéramos parecernos a nuestros próceres que entregaron su vida por la patria sin pedir más nada a cambio ¿cuánto deberíamos nosotros parecernos a Sucre a Juana Ramírez la avanzadora a Bolívar a Zamora a Fabricio sí a Alberto Lover miren la historia Jorge la historia está llena está llena la historia reciente está llena de familias que tienen en su sangre y en su cuerpo llegaban en la madrugada vale tocaban la puerta tumbaban la puerta mataban a uno se lo llevaban y se llevaban a dos o tres y cuando la persona iba a enterrar a sus muertos llegaban a la funeraria y se llevaban al muerto esto no es mentira esto es verdad eso lo hicieron los adecos de Ramos Alú los copellanos de estos que andan ahí lo hicieron ellos en sus gobiernos estos partidos nuevos nacieron de ahí por eso es que ellos sueñan con persecución y por eso nos desean la muerte todos los días ¿qué va a estar uno deseando la muerte? yo les deseo larga vida a la oposición para que vean larga vida de la revolución les deseo que vean mucho quinta y última pregunta Erika Ortega Sanoja RT buenas tardes todavía no sé días diputado hay días hoy un día como hoy en 1963 también se allanaron las residencias estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela quisiera saber si de alguna manera el chavismo hace hoy alguna reivindicación de esos jóvenes revolucionarios de la UCB que fueron atacados en esa época en segundo término la ruta de la manifestación que se podría realizar el 23 de enero en ocasión del homenaje a Fabricio Heda y aunque el presidente ayer llamó a tener prudencia sobre la elección de Trump y de hecho su toma de posesión dentro de pocos días quisiera recordar el día de hoy que John Kelly declarado enemigo de la revolución bolivariana pues ha sido nombrado como jefe del departamento de seguridad nacional ustedes que tienen una visión también geoestratégico militar que le depara a Venezuela en ese sentido gracias mira tú tocas a un punto del año 63 que corrobora lo que nosotros estamos diciendo de cómo actuaba la derecha allanaron la universidad central pero la universidad central también la allanó Caldera y la allanaba la edesma cada vez que quería que metía la policía metropolitana por allá y asesinaban estudiantes y se los llevaban de la universidad central y los desaparecían y los acusaron de cualquier cantidad de cosas y eso sí eso sí es verdad que sabían sembrar armas eso sí es verdad que sabían sembrar explosivos y sabían sembrar seres humanos más de 3.000 están desaparecidos ¿cómo que se llama la mamá de Noé? ¿vale? Yesenia me recuerdo ella decía Zenaida ¿dónde está Noé? 40 años pasó en eso 40 años todavía en el año 82 nosotros que andamos caminando esto desde hace bastante tiempo recuerdo miren en el furrial había una señora que enterró 5 hijos y un nieto sobrevivió en mi pueblo 5 hijos y un nieto los enterró era del furrial y vivió después en un pueblo que se llama Guasay y los sobrevivió a todos asesinados desaparecidos revolucionarios todos y revolucionarios sobrevivió así era a él y resplandor en el año 82 lo justiciaron muchacho 26 años porque pensaba distinto por decir alguno por decir alguno nosotros hemos tratado mira el comandante Chávez yo recuerdo a Ale no le devolvió el jardín botánico a la universidad el tirano Hugo Chávez quien le devolvió el jardín botánico a la universidad fue Hugo Chávez que se lo había quitado la cuarta república y la zona todo es que verdad mira más amplitud no es imposible lo que ocurre es que ellos no es la dirigencia estudiantil son las dirigencias universitarias que le han dado la espalda al pueblo es absurdo que desde las rectorías de las universidades se sientan con autoridad para cambiar gobierno nosotros vamos a seguir reivindicando el movimiento estudiantil hoy creo que florece por toda Venezuela una belleza que son las OV eso no tiene comparación con nada está en todos los liceos de la patria muchachos y muchachitas que son unas ametralladoras de paz de amor ahí van a salir unos cuantos Robert Serra te lo garantizo que van a salir unos cuantos Robert Serra para pesadillas de esta derecha la ruta nosotros esperamos salir del cementerio y estamos haciendo todo el trazado ahorita para pasar por la asamblea nacional vamos a pasar desde allí donde estuvo Fabricio donde estamos ahorita pues una asamblea nacional para recordar la vida no solo de Fabricio sino de todo miren en el año 63 nos metieron presos un montón de diputados yo la semana pasada en el programa lo decía el papá de Carlos Faría de Jesús fueron presos machados los machados los metieron presos ahí los sacaron de la asamblea y se los llevaron presos sin fórmula de juicio nada la doctrina Calvani a García Ponce también se los llevaron 17 estuvieron presos Cubar Salón no respetaban absolutamente nada solo por pensar estos no están poniendo buscando ametralladoras C4 no sé son unos niños de pecho son unos niños de pecho no 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 nosotros no nos vamos a dejar tumbar tengan la certeza que va a ser así vamos a luchar hasta el último momento vamos a acompañar compañero valga el término el presidente Nicolás Maduro en este esfuerzo no han dejado gobernar a Nicolás Maduro ni un solo día ni un solo día lo han dejado gobernar en paz en tranquilidad con respecto a bueno de todo esto lo que va a ocurrir en Estados Unidos lo mejor es que entrega Obama es lo mejor que ya es bastante el daño que le ha hecho Obama al mundo muy mal muy mal las estadísticas de las bombas lanzadas por día de Obama no resisten comparación con nadie en países libres que ellos han intentado cambiar porque simplemente no les conviene nosotros hemos estado bajo constante amenaza aquí en Venezuela gracias al suprapoder mundial del imperialismo norteamericano y de un presidente que se lo creyó que además fue premiado con el Nobel de la Paz en nombre del Nobel de la Paz cuantos muertos en el mundo eso es lo mejor nada peor puede venir que Obama como presidente nada peor hasta con su propia gente le dio la espalda hasta su propia gente no ha habido mayor persecución contra la población afrodescendiente en Estados Unidos que en el gobierno de Obama ni siquiera sus orígenes los considero no podemos esperar que considerara Venezuela nos odia no sabemos por qué es un odio contra el pueblo de Venezuela contra la revolución bolivariana odio será porque no nos sometemos y ellos tienen ahora fíjate ellos tienen razón el imperialismo tiene razón cuando ataca la revolución bolivariana en su estrategia no digo en su estrategia porque ellos tienen que demostrar que una revolución como la bolivariana es inviable y que no es buena tienen que demostrarlo por eso se valen de guerras económicas por eso se valen de presiones de boicot de una se valen de una oposición lo peorcito que ha pasado por Venezuela en cualquier época como oposición fíjate que no hay en la oposición venezolana un liderazgo que pueda respetarse no hay uno solo que pueda reconocerse de manera que esperamos que el presidente Trump reciba si es que lo dejan recibir porque sabes que hay una presión interna y horrible horrible para que no reciba o aplicarle la que le aplicaron a no no a Kennedy no a la presidenta Dilma no la tiene fácil él internamente son muchas fuerzas muchas fuerzas internas con su estilo fue electo por un pueblo bajo un método que nosotros no estamos de acuerdo por favor pero es el presidente de Estados Unidos peor que Obama ninguno eso si tenemos mira que está en Siria en el 2016 12.192 bombas en Irak 12.095 en Afganistán 1.337 en Libia 496 en Yemen 34 en Somalia 14 en Pakistán 3 26.171 calentando el brazo no va el de la paz no va el de la paz así es mira que nosotros esperamos que al presidente de Estados Unidos le vaya bien que vamos a pedir a nosotros lo que siempre hemos pedido respeto nosotros respetamos a todos los países ahora decía yo de la de la de que ellos tienen que demostrar que esta revolución no es buena para ellos es la contracción no contra acción revolucionaria pero es bien difícil ocultar más de un millón trescientos cincuenta mil viviendas es muy difícil esconder más de tres millones doscientas ochenta mil pensiones es muy difícil esconder más de millón y medio de alfabetizados es muy difícil esconder a la universidad bolivariana es muy complicado esconder a barrio adentro no habría manera de esconder el poder que tiene nuestro pueblo en este momento y eso trasciende la frontera así como se han estrellado con la revolución en todo este tiempo diecisiete años nosotros esperamos tener la fortaleza en Hugo Chávez y en nuestros mártires de aguantar todos los ataques que vengan dar la cara como siempre le hemos dado y seguir luchando junto a nuestro pueblo quiero pues al finalizar recordar Fabricio Ojeda 23 de enero reconocimiento en Fabricio a todos los mártires pero en su calidad revolucionaria el 23 de enero desde el cementerio al panteón nacional pedimos a todos los venezolanos patriotas revolucionarios que nos acompañen en esta marcha una marcha alegre porque es el reconocimiento de un mártir una marcha de de combate la derecha venezolana debe entender debe entender el respeto a esta constitución no es el acomodo a esta constitución cosas que ocurren aquí de esa derecha que yo te digo sin visión no le hicieron al presidente maduro una sesión un acuerdo de abandono del cargo el domingo el presidente maduro siendo lo que establece la constitución fue al TCJ y el TCJ dijo que hiciera ya su memoria y cuenta su mensaje anual y ese mismo parlamento que había decretado el abandono del cargo de Nicolás Maduro estaba pidiendo a grito que Nicolás Maduro fuese a la asamblea es una cosa de loco si no y hoy van a evaluar la gestión de Nicolás Maduro es cosa de loco es cosa de loco por eso cada día están peor ellos cada día están peor ellos y ojalá el presidente Trump recoja de las enseñanzas que a esta oposición no se le puede seguir dando plata como se la de Obama porque la malgastan o se la roban pero tienen 18 años ya casi tratando de tumbarnos y no han podido tumbarnos se han chuleado al gobierno de Estados Unidos quizás ese es el término más adecuado entonces 23 de enero marchamos juntos llevamos a Fabricio con su familia que honor que ustedes estén aquí compañeros compañeras uno se llena de energía con ustedes porque uno ve en tus ojos uno ve en sus ojos uno ve en los ojos de África ve a Fabricio ve al pueblo ve a la revolución y ve a la patria vamos pues entonces al 23 acompañar a Fabricio toda la revolución bolivariana desde desde el cementerio hasta el panteón nacional escuchaban ustedes entonces las declaraciones del primer vicepresidente del periodo socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello que ha realizado anuncios importantes uno de ellos es que le han solicitado al presidente de la república bolivariana de Venezuela trasladar los restos del Martin y líder revolucionario Fabricio Ojeda hasta el panteón nacional con una gran movilización que se va a realizar el próximo 23 de enero y partirá desde el cementerio donde se le van a rendir los honores correspondientes es la información y con ella nosotros vamos a devolver este contacto informativo adelante adelante